En este equipo hay una persona que también tiene mucho humor, también cualquier día nos canta. Mucho carácter. Y mucho carácter. Ella es María Patiño. Adelante María Patiño. Buenas noches María. ¿Me da a mí que vienes con mi biblioteca? Sí, bueno. Comparte. Yo tengo que dar... Sara Montiel empezaba esta noche diciendo que ella es una mujer fuera de lo normal. Yo tengo que dar fe absoluta de que es una mujer fuera de lo normal. Ya no solo por su conquista en Hollywood, sino por las relaciones sentimentales que ha tenido a lo largo de su vida. Y la relación tan especial y tan natural que has tenido y has mantenido con el sexo. Sara. Dime. ¿Qué te estoy hablando? ¿Te están escuchando los demás? Ya, pero la pregunta va dirigida a ti. Si no quieres... No, no, no. Perdona, perdona. A ver, deja la pregunta en el aire, rápido. Y te está leyendo, yo quiero saber. Ay, eso lo va a responder inmediatamente Sara Montiel con nosotros. La pregunta de María. María y el sexo, Sara y el sexo. 4, 4, 4, 6, 4, 4, 3. Sara Montiel con nosotros, 80 años, una gran diva. Y nuestra diva también particular, María Patiño, que hablaba de sexo. Sí, yo quería hablar un poco, si Sara quiere, porque me da la sensación de que algo te ha pasado, que has cambiado un poco la cara, el tono, incluso el carácter. Y a mí me gustaría hablar de tu vida sentimental, pero siempre y cuando quieras participar conmigo, porque yo sola no puedo, Sara. Pues si tú sabes tanto de mi vida sentimental, pues pregúntame y también te haces las respuestas. Es que yo no sé... Porque si lo sabes tú... No, vamos a ver, Sara, ¿lo ves? Por eso te veo que estás atacando por algo, porque hay algo que no te ha gustado. Entonces, como yo soy muy clara, como creo que lo eres tú, yo mi intención es preguntarte a ti... Tranquila, tranquila, pregunta lo que quieras, pregunta lo que quieras. ¿Por qué? María, que preguntas lo que quieras. Venga, adelante. Vale, gracias, Sara. Venga, que te va muy bien el color de pelo que te has hecho. Muchas gracias, Sara. Es verdad que me lo he cambiado, es absolutamente cierto. Se lo he oscurecido y estás mal guapa. Es verdad. Pero la verdad, Sara, que a mí me ha llamado la atención respecto a lo que he podido leer de ti, de las memorias que has publicado, de tu libro que has publicado, hablando de tus hombres, del sexo... Tengo otro libro que lo estoy haciendo, todavía no he terminado. No, no me extraña porque... Porque todavía no me he muerto. Evidentemente. Claro. Pero tu relación con el sexo ha sido siempre muy natural. Naturalísima. Contabas que con 8 o 10 años tienes tu primer orgasmo de la mano de tu amigo Adolfo. Pero siempre me he preguntado yo... Marqués de Arneva. ¿Los hombres te han amado más o te han deseado realmente más? Yo he tenido hombres que me han amado muchísimo y me han deseado muchísimo, porque yo era una chica que te caías de culo cuando... No se me veía por la calle. Entonces era normal que el hombre se enamorara, se volviese loco, de cariño, de sexo y de todo. Pero... Era lógico, porque no era situación... No, era una señora preciosa. Sí. La belleza... La belleza es algo innegable, Sara, pero también es verdad que dices que tiene su don natural con el sexo. Ese don natural no lo puedes contar a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, pero si las nuevas generaciones tenéis unas libertades maravillosas que nosotros, en mi generación, no las teníamos. Pero ese don natural no lo tenemos todas las mujeres, Sara. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo escondéis. Pues yo lo tenemos muy escondidillo. Y yo lo he sacado al aire. Pero muestra el camino a María Patiño. No, pero es cierto que has vivido el sexo con muchísima naturalidad. Con muchísima naturalidad. ¿No te ha importado estar con hombres casados? En absoluto. ¿Y en alguna ocasión le has dicho a ese hombre la mujer o yo? No, nunca. Al contrario. Hubo una persona que se quiso divorciar y dijimos que no. Mi madre y yo le dijimos que no. Pero sí que es cierto que en un momento determinado, hace años, te presentas en casa de Giancarlo, delante de su mujer, y le dices, Giancarlo, elige tu mujer o yo. Y Giancarlo dijo, mi mujer. No, hija mía. Estás muy equivocada. Porque mira, en el año 64, 63, nos conocimos Giancarlo y yo. Sí. Y ya estaba él medio separado. Tenían una hija y estaban medio separados. Bueno, yo lo cuento porque lo has contado tú, pero tal vez... Bueno, yo lo he contado y te lo vuelvo a contar. Es igual. Y entonces vivimos juntos siete años. En Roma y aquí en Madrid. Pero entonces no existía todo esto del farondeo del corazón y de hablar, de decir y de todo. Pero los periodistas sí existían. No, sí, pero muy poco. No se metían con la vida particular, íntima de una persona jamás. No hay un periodista. Escribíais vosotras vuestras memorias. Hay memorias escritas contando muchísimos misterios. Ah, bueno, pero eso ya... Desde hace muchos años. Y de hecho hay un... No, es que yo te hablo del año 64. Y del año 60. O sea, que tú ni habías nacido. No, pero Lola sí. Y el Semana también. Pero realmente, Sara, sí que es cierto que hay un episodio que para mí realmente creo que nunca la has querido desvelar. Y es tu matrimonio con Chente. Porque hay una frase tuya que dices... Nada más casarnos se convirtió en el tipo de hombre del que yo había huido toda mi vida. Y tuve que sufrir las consecuencias de aquella relación. ¿Chente se portó tan mal contigo? No, Chente era un hombre maravilloso. Lo que pasa es que Chente se equivocó. ¿Por qué? José Vicente se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Se engañó a sí mismo. Porque él creía que me iba a cambiar de vida totalmente. O sea, si era blanca, él quería que fuese roja. No sé si me explico. No por política. No me ha explicado bien. O sea, él se equivocó conmigo porque él creía que al casarme con él, yo ya era la esposa de la casa, tener los hijos, me prohibió saliendo de la iglesia, me prohibió ser Sara Montiel, me prohibió dar ningún autógrafo a nadie, que yo terminaba como Sara Montiel. Y entonces me quedé así porque el año y medio, dos años que estuvimos de novios, que ahí nos equivocamos. Porque como no vivimos juntos, no lo llegué a conocer. Ni él a mí tampoco. De todas maneras, tú tienes claro que Jean Carlos es la persona que mejor te ha entendido, pero al que más has amado es a Severo Ochoa. Y yo me pregunto... No, pero no. Bueno, lo de Jean Carlos es otra cosa. Además de Severo Ochoa, yo tenía... Cuando yo conocí a Seve, yo tenía 23 años. ¿Quién es el amor de tu vida? El amor de mi vida, tres. ¿Quién son? Ay, hija mía, no te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no me interesa. ¿Pero por qué no te interesa? Porque no quiero decirlo. Pero dime, ¿por qué al menos? Porque es una cosa íntima mía. ¿Para qué te lo voy a decir? Pero yo entiendo la intimidad, o sea, entiendo y respeto aspectos íntimos que una persona no quiera contar. Pero de la manera que tú me estás hablando... ¿Qué? Implica que si tú cuentas los tres grandes amores de tu vida, es que alguien que esté en vida no te interesa que lo escuche. ¿Perdón? ¿Que se pueda ofender alguno? ¿Que se pueda ofender alguno? Claro, alguno que esté por ahí todavía. Pepe Tous es uno de los grandes amores de tu vida. Y con Pepe Tous en tu libro cuentas... Grande amor y grande compañerismo, las dos cosas unidas. Porque el amor abarca mucho modo de querer y de amar. Y teníais algunas carencias en el sexo con Pepe. Según cuentas tú. ¿Cómo carencias? Pues que había épocas que por circunstancias no practicabais sexo. Como muchas parejas. ¿Dónde las has escrito? ¿En tu libro, Sara? No. ¿Escrito por ti? No, no, no. Incluso fuisteis a un local de Alterne, donde estabas dispuesta a compartir una chica de color con Pepe Tous. Ah, no, eso era otra cosa. A Pepe le gustaban mucho las negras. Y entonces yo le decía, mira, vamos a Brasil. No te preocupes que yo te voy a dar una tarjetita diciendo... Autorizo. Te autorizo a que te vayas con una negra. Pero con una blanca no porque te mato. ¿Y se fue con la negra? Hombre, si pudo irse, pues se fue. ¿Y por qué no? ¿Y tú eso lo permitías? Hombre, claro. No me enteré, pero yo creo que sí se fue. Y una cosa que yo tampoco sabía. Con Anthony Mann, uno de tus maridos, te casas en articulis mortis, como la duquesa roja. ¿Cómo se ha casado la du... quién es la duquesa roja? Dos horas antes de morir, la duquesa se casa con su pareja. La duquesa de Medina Cél... De Medina Sidonia. De Medina Sidonia. Dos horas antes de morir, se casa con su secretaria. Ay, yo no me he casado con mi secretaria. No, Sara Montt. No. Poco antes de morir. Con Anthony Mann, que tuvo un problema de corazón y estaba muy malito, te casaste, ¿eso es cierto? Mi marido sí, cayó con un ataque al corazón muy grave. Y entonces me dijo la hija, me dijo, Antonia, ¿por qué no te casas? Que la ilusión de papá era que os casaíais porque volvíamos de España, yo de hacer el último cumple, y llegamos y tuvo el ataque al corazón. Y ya para terminar, ¿hay algo que me...? Me dejé un artículo mortis con él. Algo para... Luego se puso muy bien y me casé por el rito judío. Y te volviste a casar. Y después, para terminar, Sara, hay una frase que me encanta, está escrita en tu libro y la voy a leer textualmente porque es genial. Y dices tú, le prometí a mi madre que jamás sería una puta ni una borracha, y lo he cumplido, no he sido borracha, pero sí un poquito casquibana. Pues claro, he sido casquibana, pero no puta. Pues ya está aclarado. Sara.